ay a la mierda que van a venir de dos venga de dos venga de uno venga de uno le voy a reventar la aleta va a ver donde le voy a dejar las branquias venga no venga venga le voy a meter un solo dos chilos a ver ay por poco te pillo alfredo no eh compadre iba a hacer pasar esa pelota pero la dos tuya te la iba a dejar de este lado compadre no ya va a ver ruben te ha salido hermosa la pirueta papá pero me parece que cuando volcó a vos te sale un chorro de cacón hermano hasta perdiendo el sirrete no milton estás seguro que es que me ha dado a volver ayer me palmate estoy maduro que es mi ensalada de mosaica y cochaco mira como vuelo mamá mira como vuelo de una zarpada quién fue el primer presidente de... señor no hay necesidad de que se ponga el primer presidente ha sido tu hermana y creo que el vicepresidente ha sido tu vieja y si me seguís dinchando el pingo acá te voy a meter el micrófono es por donde no da la luz y va a terminar tirándonos p***o vaa 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 no me dejes que me ha cerrado en la medicina vaa 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 me terminé master una cracán en el... vaa vaa торrón cortecis llorando mi novio dejas dejas rejes tema بل van deslıicket la espalda gol manga de perro mira ese golazo que te metió de espalda Gil vamos tomemos merca eso si me agarro la vallena azul esta acá arriba se me tiro con todo el peso de la ley compadre no me deje salir anda a llamar los demás estilelo a la mierda no te hagas ahora no la que te duele cuando te tiro el cabello si el otro dia me he dicho apagame un cigarrillo en la frente y pegame no te hagas mira con esas cosas que había anoche no se si soy una morza o soy un león pero te voy a comer todo lo que tenes debajo de ese pantalon aguante el carnavale chago no le hagas manzanita la bombucha y mira el revento el hocico esta durisimo chago a la canoate o a Demo Tracking el el verdadero gordosante o hundi los pelos pa de jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj va que he hecho yo si en la dieta hoy me tocaba pejerre y merlucita y bueno y semejante olor a bagre del río dulce que tiene ahí y mamá lávate la cara ay 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 ya va caga doña nelly y yo le voy a decir mamá que usted me atiró el barro y encima me metió del blanco para que me tenga que lavar después ay si hermenegilo rodrigué hacerme toda la cosquillita con el felpudito con ese plume brillo se me pasan por toda la espaldita que me gusta llegar hasta donde no en su velero y navegar mamá al final si voy a ir a la facultad si voy a estudiar porque me pagan muy mal en el trabajo y no me gusta mucho el laburo además me tengo que disfrutar de payaso guau 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 piu piu ah tira doñita que lo va a dejarse el hijo al brayán así vamos a delinqui jugamos a delinqui pa trepa el morfi señorita el hombre caraña jajajaja jajajaja qué hombre caraña sucio culiao quiero ver que me estoy recagando judi ábrime la puerta tu guapinta todo el zócalo de la entrada va a ver te voy a dejar todo un degradé eh sus carneros que no vi que la deuda de la tarde el perro me estaba queriendo culia la pata y no hace un pingo eh compadres ven y ayúdame y agarra el huevo tío a donde me lleva me llega a ver los jueguitos que me llevan siempre porque culia te alcanzo de frotarme contra la verga el otro día en la nuca me daba ay viejo pipero como va a poner un afiche de llegada culia me reventó la trompeta contra el afiche caigo de ort quedo de seguro y po 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 llegas yendo a la casa compadre porque la otra está haciendo zapatía y culia ya ve bigote de leche mire ese bigote que tiene bigote de agarrate cecilia que te voy a dejar el cuerno de piercing te va a salir por la boca compadre y ahí al juan carlos mira como lo dejo de orto para arriba pidiendo perdón mira el romulo que julep me llevo chango deja de hincha el pie con la rama ese me quedo agarraca si me lo laca boludo compadre lo llevo a ver a todo rompe la boca todo junto que divino los monos cayendo al agua no pues en los soretes cuando llega sobre la hora justo habito que larga caen y hacen pavlov y vuelven a salir mira ok here we go felipe cambia de dealer de proveedor no más porque parece que me apuesta el chasis por el lado del ala por el otro estoy girando para el revello estoy del culo más duro que en sala de mosaico y